por ser asaltado. Este hecho se originó en el Boulevard Fuerzas Armadas entre la colonia San Ángel y el Hato de En Medio. Su familia lo está velando, obviamente hay mucho dolor y consternación, decían algunos de los familiares que él iba en horas de la noche de su trabajo. Nos dice nuestra compañera Fanny Zúniga que él trabajaba en la Secretaría de Finanzas y era originario de Talangas, a donde van a trasladarlo para su cristiana sepultura. Pues desde ayer que circuló la información decían que este caballero, este hombre, Luis Fernando Zúniga, llevaba una pizza para su familia, lo asaltaron, le quitaron la billetera, el celular y lo mataron. Es así, la violencia, cómo se recrudece la violencia, cómo enluta a familiares y en este caso la familia de Luis Fernando Zúniga, era empleado, era empleado de la Secretaría de Finanzas originario de Talanga en Francisco Morazán. Nuestras condolencias a su familia, a seres queridos y a las autoridades, una respectiva investigación que se encuentre a estas personas que no tienen corazón para hacer lo que hacen, en este caso en específico, matarlo en un asalto entre la colonia San Ángel y la colonia Hato de En Medio. Nuestra condolencias a su familia, lo asaltaron, le quitaron, le quitaron, le quitaron, le quitaron,